Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos y todas a un nuevo integrado, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Humanas de nuestra Universidad y Ciencias Sociales de nuestra Universidad, integrando a todas las carreras que tiene el Departamento en estos 13 años que ya te estamos acompañando en el aire de la Radio de la Universidad, la FM 89.1, y un placer para mí, como siempre, darte la bienvenida como cada domingo bien temprano por el aire de la Radio de la Universidad, www.ru891.com.ar donde vayas, nos escuchás en vivo, no es excusa, y además ya sabés que la Radio de la Universidad hace muy poquito incorporó que la puedas descargar en la app para tus móviles, así que podés llevarnos donde vayas, nos buscás como Radio Universidad, y si no, como siempre decimos en nuestro canal de YouTube, luego nos buscás como Conversaciones Integradas Zoom Lab, y allí tenés acceso a todo el material que trabajamos en el programa, si te interesó la temática podés profundizar el tema, conocer a nuestros invitados, sus currículums completos, y además no solo los de este ciclo 2024, sino de los ciclos anteriores, con lo cual no es excusa no escuchar integrados y conversaciones integradas donde estés, la Radio de la Universidad siempre va con vos. Hoy un placer para mí recibir a invitados de lujo que nos van a iluminar sobre un tema muy interesante, muy actual, y que es una posible salida laboral para los futuros estudiantes de comunicación social y de periodismo. Siempre recuerdo que cuando hablamos por primera vez del periodismo de datos, que es el programa que vamos a tratar hoy, nos miran a veces como diciendo, ¿y de qué se trata esto? Bueno, vamos a contarle hoy a la gente de qué se trata el periodismo de datos. Pero antes, como siempre, saludo a todo el equipo de integrados, a Dayana García y Agustina Godoy en la producción, Luciano Galperin con las redes sociales, Maximiliano Grandoli en la edición y puesta al aire, y a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, sus coordinadores, a sus autoridades y a toda la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos dan este espacio hace 13 años para que te estemos acompañando en el aire de la radio de la universidad. Mi nombre es Florencia Romano, hasta las 10 en el aire de la RU, nos escuchás como siempre, aquellos que nos acompañan los domingos con su mate, con sus facturas tempranito, y si no después, cuando quieras y cuantas veces quieras, son demand por nuestro canal de YouTube en Conversaciones Integradas Unlamp. Ahora sí, dicho todo esto, empiezo a presentar a nuestros invitados del día de hoy, como siempre que hablamos de comunicación social, un lujo y un placer tenerte, Eugenia, como siempre, Eugenia Herrero, especialista en diseño comunicacional, licenciada en diseño gráfico, coordinadora de la licenciatura en comunicación social de nuestra universidad y vicepresidenta de la Red Com, la Red de Carreras de Comunicación de la República Argentina. Eugenia, bienvenida. Muchísimas gracias, Flor. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado y muchísimas, muchísimas gracias a todos nuestros invitados. De lujo. Hoy vamos a tener que hablar poquito, siempre decimos lo mismo, Flor. Y los comunicadores somos, viste, como muy ávidos de escuchar y preguntar, ¿no? Bueno, justamente como lo decías, hoy vamos a darle una segunda oportunidad al tema de periodismo de datos, justamente leyendo un poco los papers de nuestros invitados, algunos han ahondado sobre cómo se sistematiza, ¿no? Esta aplicación en las aulas, en las universidades, en los posgrados. Bueno, cómo estamos incorporando de a poco también a nuestras currículas estos nuevos contenidos que, bueno, vienen junto con el ecosistema informático y digital. Y como bien dijiste al principio, estos nuevos espacios laborales que se abren para nuestros próximos graduados. Así que un placer estar con nosotros, a cada uno de ustedes. Sin duda va a ser un programa en el que vamos a aprender muchísimo y que va a estar muy interesante para todo aquel que está escuchando del otro lado. Así que vamos a presentar, sin más, si te parece, a nuestros invitados, como siempre, que es un placer recibirlos desde México, a Valentín Ortiz Reyes, doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información, maestro en Bibliotecología y licenciado en Comunicación Social. Ha realizado investigación sobre el comportamiento informativo de reporteros y periodismo de datos. Ha impartido cursos sobre metodología de la investigación, investigación documental y seminario de tesis. Actualmente es coordinador de gestión de colecciones en Biblioteca Daniel Cosio Villegas del Colegio de México. Y es un placer para nosotros que hoy nos estés acompañando. Valentín, bienvenido. Un placer es mío de acompañarlos a ustedes y a la audiencia y compartir con todas las invitadas. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Recibimos desde Ecuador a Katy Yadira, perdón, Paucar Carrión. Es doctoranda en el programa de doctorado interuniversitario de comunicación de las universidades de Huelga, Sevilla, Cádiz y Málaga, en la línea de educomunicación y alfabetización mediática. Es magíster en investigación y cultura digital, magíster en educación, tecnología e innovación, y licenciada en comunicación social e ingeniera en acucultura. Es docente de la Universidad de Huelga y es coautora de diferentes artículos, entre ellos Big Data en los medios iberoamericanos. Katy, un placer recibirte. Bienvenida. Qué gusto saludarlos a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo muy sincero a su audiencia de integrados y, por supuesto, un abrazo también sincero y fraterno a todos los que forman parte de la Universidad Nacional de La Matanza. Un abrazo. Gracias, Katy. Bienvenida. Desde España recibimos a Mercedes Herrero de la Fuente. Es doctora en Ciencias de la Información, coordinadora del programa de doctorado Innovación en Comunicación Digital y Medios de la Universidad de Nebrija. Es investigadora con un sexenio aquí o ya, integrante del proyecto Brechas Digitales en la Educación Universitaria ante el nuevo paradigma de la comunicación. Ha estado en diversas universidades como las de Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y República Checa. Realizó estancias de docencia e investigación en universidades de Portugal, Colombia y Estados Unidos. Fue directora del máster en Periodismo Digital y de Datos y se desempeñó como productora de los informativos de Telemadrid durante más de 15 años. Un placer, Mercedes. Recibirte. Bienvenida. Gracias. El placer es mío. Buenos días a todos, a los que participan conmigo en este programa y, por supuesto, a los que nos escuchan. Bueno, vamos a empezar ya a meternos un poco en este tema. Como bien decíamos, Eugenia, el comienzo es un mundo nuevo para muchos que estamos atravesados por el periodismo de datos, quizás sin saberlo. Así que vamos a empezar a desandar un poco de qué se trata esto, ¿no? Pero obviamente es una gran herramienta de trabajo, una posibilidad de salida laboral para muchos estudiantes en comunicación social y periodismas y periodistas. Y también para empezar a entender, bueno, quiénes son a veces los encargados de filtrar esta información, de organizar toda la información disponible a doquier que hay a través de la web, de internet. ¿Cómo, digamos, hacer que esos datos nos hablen de una manera clara, que nos sirvan y que sea una información con la que podemos contar y que sea nuestra aliada, ¿no? Así que sin duda me parece que el programa de hoy es súper interesante y vamos a estar hablando cómo son las exigencias actuales en el campo laboral y cómo puede esto justamente actuar frente a muchas inquietudes, cómo es la protección de los datos, qué se hace con esos datos, cómo se analizan y demás. Así que, bueno, si te parece, Euge, empezamos a preguntarle a los que saben y a ver quién quiere romper el hielo para aquel que podamos explicarle en sencillas y breves palabras qué es el periodismo de datos, aquel que nos está escuchando, que quizás no es de la rama de la comunicación y del periodismo, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de periodismo de datos? Bueno, creo que realmente el nombre ya dice bastante. Se trata de un periodismo basado sobre todo en datos. A priori podemos decir, bueno, todo el periodismo está basado en datos, pero en este caso podemos decir que se trata de una cantidad ingente de datos. Es decir, un volumen de datos tan grande que no podríamos manejar si no podemos manejar si no contamos con unas herramientas informáticas, digitales adecuadas. Entonces, esa es la diferencia, digamos, con el periodismo convencional. La necesidad de manejar una serie de herramientas. Entonces, también cabe hacerse la pregunta, entonces, si yo sé manejar esas herramientas, ¿me convierto en un periodista de datos automáticamente? Bueno, digamos que la respuesta es en parte, ¿no? Porque digamos que una de las conclusiones, tal vez muy básicas, de las investigaciones que he llevado a cabo con otros compañeros de la Universidad de Libreja, era que junto a esas herramientas digitales es necesario ser periodista. Es decir, es necesario tener todas las cualidades que tiene un periodista, es necesario tener un bagaje de conocimientos previo y porque todo eso es necesario también, es imprescindible, para poder después interpretar, analizar y trabajar con esos datos. Clarísimo. Para empezar, Mercedes, pido disculpas, Edi, no te presenté. Lo voy a hacer ahora. Edi Borges Rey, él es venezolano, está en Catar, es doctor en medios y comunicación por la Universidad de Málaga, es coautor de la colección Periodismo de Datos en el Sur Global. Sus investigaciones se enfocan en la interrelación entre medios de comunicación, tecnología y poder, particularmente desde el periodismo de datos, la inteligencia artificial y la automatización, el fotoperiodismo y los estudios de algoritmos. Edi, un placer recibirte. Muchísimas gracias por la invitación. Y te pido disculpas, que me salté ahí en la euforia de ya empezar a hablar del tema y aprovecho entonces que levantaste la mano y te doy la palabra para que puedas seguir profundizando acerca de lo que decía Mercedes. ¿Yo? Bueno, definitivamente el periodismo de datos básicamente presenta una interesante dicotomía, digamos. Como bien lo decía Mercedes, desde la invención del periodismo en 1920, el uso de evidencia es característico de la práctica y por ende muchos tienden a pensar que el periodismo de datos no es nada nuevo. Pero indudablemente con la cantidad abrumadora de datos que ahora se encuentran disponibles y cada vez más. Y básicamente el hecho de que esos datos son en muchos aspectos inaccesibles a la mayoría o por lo menos incomprensibles para la mayoría del denominador común, del ciudadano, pues el periodista tiene que usar una serie de herramientas computacionales que cada vez son más avanzadas y que requieren una cantidad de habilidades adicionales que el periodista en el pasado no entendía como parte del quehacer profesional. Y ahora pues tienen que usarlo para analizar esa cantidad de datos y extraer información que debe ser asimilada y entendida por el público. Claro. Se me venía a la imagen, a la mente la imagen de lo que nombrabas de cuando nació el periodismo, ¿no? Y digo, remontarnos a cómo hemos ido cambiando en el quehacer. Y me acordaba de las libretitas, ¿no? A veces al principio alcanzaba con una libreta, una virome, ir tomando datos, notas, íbamos al lugar, veíamos. Bueno, ahora ante esta masividad y el gran volumen de datos, como decía Mercedes, ya inmanejable, obviamente hemos crecido en todos los niveles y también nos permite incluso tener un panorama muchísimo más amplio que antes, ¿no? Pero bueno, esto que planteaba también Mercedes al comienzo, el saber manejar estas herramientas, que también nombra Edi, ¿nos convierte en un periodista de datos o tenemos ahí que ahondar y tener una serie de premisas básicas del periodismo para poder interpretarlos y hacerlos hablar, esos datos, ¿no? Que es lo más interesante según lo que cada uno pida. Valentín, te doy la palabra y luego sigo con Katy. Muy bien, pues estoy completamente de acuerdo con lo que han señalado tanto Edi como Mercedes. Yo creo que también uno de los grandes cambios que ha habido en el periodismo es que ya no es el periodista que va con su libretita, ¿no? Sino también es un trabajo colaborativo, es un trabajo interdisciplinario, un trabajo horizontal donde conjugan sus saberes diseñadores, programadores, analistas y, bueno, la meta es contar una historia que integre elementos de diseño, de programación, dar salida a notas atractivas, interactivas y comprensibles para distintas audiencias, que creo que también ese es otro elemento a tomar en cuenta, ¿no? Esta parte donde la transparencia, donde la toma de decisiones, donde también los nuevos entornos institucionales de los medios requieren desmarcarse de la competencia, ¿no? Es decir, hay diarios que tienen su propia unidad de periodismo de datos y el tipo de periodismo que ofrecen es completamente distinto del de su competencia, ¿no? Es un valor agregado que dan. Y también, bueno, la parte de rendición de cuentas ya marcaba algo importante, Edi, en el hecho de que cada vez hay más información disponible y en el hecho también de la rendición de cuentas, la parte de transparencia, que esto, lo que hace periodismo de datos es traducir algo tan complejo como un PDF, un Excel, un CSV, algo visual donde el usuario final puede interactuar con información y entender cómo es que se gasta el presupuesto, entender cómo es que votaron en el Senado, entender, no sé, incluso temas de deporte, ¿no? Cómo está marcando X equipo, cómo está metiendo goles, en fin, da para muchísimas vertientes. Bien, interesante, Valentín, esto que introduciste, el periodismo de datos ayuda muchísimo también a los periodistas y a esto que decís, al trabajo interdisciplinar que se hace, por ejemplo, para hacer una nota de calidad, que tenga un plus, que tenga un extra, que aporte una infografía, que aporte datos, que esos datos sean, obviamente, verificados, trabajados, tenidos en cuenta con la mayor objetividad posible y puestos a dialogar, ¿no? ¿Te doy la palabra, Cati? Correcto. Sumando justamente a todo lo que ustedes están mencionando, yo creo que nos enfrentamos como periodistas a retos grandes, tomando en consideración las 5 V de Big Data, ¿no? La gran cantidad de datos, ese valor de la información, cómo realmente presentar este correcto proceso de información, hacer esa valoración de información que sí es importante o que me va a permitir a lo mejor ir desmenuzando la información para poderla yo interpretar y luego sí hacerla digerible a mi audiencia, ¿no? Variedad de información que vamos a encontrar en múltiples plataformas, sí, pero cómo vamos a combinar estos datos, cómo los vamos a mostrar a lo mejor a través de años, porcentajes, visualizaciones, ¿no es cierto?, que no regularmente se ve, entonces que sí se vuelve bastante atractivo y que es interesante también para la audiencia, obviamente, ubicando algunas otras plataformas, como por ejemplo, que nos permiten hacer, en este caso, infografías. Veracidad en los datos, como bien lo dijo Valentín, es importante mencionar que sí, ahí está también la credibilidad del periodista, en su caso, la transparencia, el ser preciso, el indagar, el ir a la fuente, realmente recabar la información. Hay muchísima información que está reposada, que ni siquiera ha sido digitalizada, entonces sí es un reto bastante grande, hay variedad de información que está en tablas, en gráficos, y que nos toca procesarla, que están en mapas, y que para nosotros es un poco complejo, es un volumen de información amplio, relevante, que tendrá errores, que incluso tendrá información encubierta, entonces esos análisis profundos, sí nos llevan también a entender cuál realmente es ese reto. Entonces la capacidad de asumir esto, yo creo que es un proceso, por lo menos acá en Ecuador, tengo la fortuna de trabajar en la Universidad Nacional de Loja, y estamos justamente dentro del Pensum, intentando que los estudiantes justamente se integren a esto, que investiguen ya, que vayan un poco más allá de la investigación normal, y que ya incorporen estos datos investigados a un procesamiento de información visualmente mucho más atractiva, y que la pueda entender por completo la audiencia. Bien, queda planteadísimo el tema, vamos a seguir en unos minutos hablando nada más, antes les cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad, a través de la web nos escuchan en cualquier parte del mundo, donde estén, en www.fm891.com.ar, o después nos buscan en nuestro canal de YouTube, como Conversaciones Integradas Unblab, y allí tienen acceso a todo el material de la temática del día, y de los programas anteriores para profundizar si ha sido de tu interés, además de, en la versión audiovisual, conocer a nuestros invitados y sus currículos completos para que puedas conocerlos también. Hoy estamos hablando con la gente de la Licenciatura en Comunicación Social acerca del periodismo de datos, hemos hecho ya una gran aproximación acerca de una definición sobre periodismo de datos, sobre las valoraciones positivas que tiene, para qué nos puede servir complementar, y sobre todo, ahí nos decía Katy, algunas de las cuestiones fundamentales acerca de premisas a cumplir cuando uno habla de periodismo de datos. Mercedes, te doy la palabra, y luego aprovecho también para preguntarte acerca del contexto profesional, ¿no? ¿Cómo se imparte, se estudia la carrera de periodismo de datos, cómo es el panorama en España, y cómo se están incorporando profesionalmente en estos ámbitos? Sí, quería apuntar primero algo en relación a lo que decían los otros participantes en esta tertulia, Valentín, Eddy, Ketty, porque tal vez los alumnos que nos escuchan se preguntan, bueno, ¿cuáles son dentro del periodismo de datos, que es un ámbito más o menos extenso? Tal vez se preguntan qué perfiles profesionales están asociados a este ejercicio de la profesión, o en qué áreas más o menos se puede trabajar. Entonces, era simplemente intentar concretar un poco eso. Básicamente son tres áreas, ¿no? La de búsqueda de datos, lo que se suele llamar, al menos en España, la minería de datos, los tenemos que buscar y tenemos también que filtrarlos, y muchas veces, como decía Katy, extraerlos, pues a lo mejor de un PDF, tenemos herramientas como puede ser Tabula, para convertir ese PDF en un Excel y que podamos trabajar con él de una manera más operativa. Entonces, esa sería una parte, la de la minería de datos, otra sería la del análisis y otra que también se ha apuntado a la de la visualización. Entonces, digamos que eso ya son como tres grandes especialidades. No todos los periodistas trabajan en las tres. En muchos casos, al menos en los medios españoles, se piden perfiles especializados en alguna de estas tres áreas. La de la búsqueda, o la del análisis, o la de la visualización. Y a estas áreas se ha añadido, en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, la del fact-check, que sabemos que vivimos en unas sociedades que conviven con un grave problema, que es el de la desinformación. Entonces, esa figura del que está comprobando si las informaciones son veraces o no, es cada vez más importante y es una figura que es, de alguna manera, una especialización del periodismo de datos. ¿Cómo es en España? Me preguntabas, ¿cómo se prepara en España? Sí, justamente apuntaba a esto que dijiste, la forma de introducirse en el ámbito profesional de quien estudie periodismo de datos. Y has dado esta clasificación perfecta de estas tres grandes áreas. Y esto del fact-checker, que aprovechamos a nuestros invitados, Eugenia, y a nuestros oyentes, para decirle que tenemos dos programas disponibles en nuestro canal de YouTube que hablan acerca de la verificación de información y el chequeo de información, justamente como uno de los grandes ámbitos y problemáticas a tener en cuenta al momento de hacer periodismo. Y su maldial de ética profesional también. Nos ha gustado que acompaña perfectamente digamos que son estos componentes. Sí, bueno, además, chequeando es una de las referentes a nivel global precisamente de esta actividad tan importante que es fact-checking, ¿no? Y es, como sabéis, una iniciativa argentina. Bueno, en España hemos empezado a hablar, digamos, del periodismo de datos pues hace menos de diez años. Y en concreto nosotros iniciamos una investigación en 2019 precisamente porque yo en aquel momento era la directora de un posgrado, un máster llamado periodismo digital y queríamos actualizar su plan de estudios. Entonces lo convertimos en periodismo digital y de datos e incorporamos nuevas asignaturas, ¿no? La verdad es que la Universidad de Nebrija tiene esta inquietud de intentar que los programas, los planes de estudios respondan a las demandas del mercado profesional, ¿no? Entonces, para hacer este cambio de plan de estudios nos reunimos con diferentes profesionales de los medios españoles y, bueno, ellos nos asesoraron, incorporamos en ese máster dos asignaturas de periodismo de datos, una más basada en esas áreas de búsqueda, análisis y otra en visualización. Y, bueno, y a partir de ahí, como os digo, comenzamos a investigar y nos hicimos esta pregunta. ¿Esta necesidad que parece que tiene el mercado o esa era la conclusión que sacábamos de estas reuniones que tuvimos con profesionales está siendo respondida desde la universidad? Y la verdad es que en aquel momento, en el año 2019 aproximadamente, pues la respuesta era, bueno, no suficientemente. Se empiezan a dar los primeros pasos, pero la mayoría de los grados y posgrados todavía no están incluyendo estas materias. Eso ha ido cambiando poco a poco, pero, bueno, por mostraros algunos datos de la última vez que publicamos algo al respecto, que fue hace como un año, y en aquel momento de los grados, es decir, en España se llama grado, no sé si se llama licenciatura en otros países, que es bueno, en el grado solo el 35% de los grados oficiales contaban con alguna asignatura que tuviese relación con una de esas áreas que hemos mencionado del periodismo de datos. Y en el caso del posgrado, la cifra era un poco mejor, porque sí que había algunos másteres especializados en periodismo de datos, pero del conjunto de los másteres dentro del periodismo eran un 24%, lo que pasa es que en este caso sí que eran posgrados bastante específicos y que trataban de una manera muy especializada el periodismo de datos. Seguramente ahora, pues un año después, estas cifras son un poco mejores, porque me consta que han surgido algunos títulos nuevos, me consta también que algunas universidades han abordado cambios también en los planes de estudios. Hablo de los estudios oficiales, es decir, los que están reconocidos por los agentes de calidad. Bien es cierto que en el ámbito de máster, sobre todo, hay algunos estudios no oficiales que también se podrían sumar a los especialistas en periodismo de datos. Clarísimo. Mercedes, Katy, te doy la palabra. Sí, a propósito de lo que decía Mercedes, a mí me apasiona un montón, creo que aquí cabe mencionar que mi tesis de maestría empezó con el tema de Big Data y luego me fui profundizando, me enamoré de esto y posteriormente ya estoy por concluir también mi tesis de doctorado. Y es importante también mencionar aquí el protagonismo que toma los lab data, que no todos los medios de comunicación lo tienen y que realmente es importante porque es fundamental en todos los medios. ¿Están tratando de incorporarlo? Sí, lo están tratando de incorporar. Realmente representa muchos desafíos porque, claro, quien se incorpora aquí son personas que conocen unos de análisis, de visualización, otros que conocen los datos estadísticos, otros que son científicos en el campo, otros que a lo mejor pueden contar la historia que ya nos tocaría a nosotros como comunicadores, otros que pueden hacerles visualizaciones de la mejor forma, busquemos la forma más interesante y otros que realmente pueden lograr difundir esos resultados. Hay también dentro de este equipo multidisciplinario incluso pasantes, sociólogos, expertos en tecnología que forman parte de este grupo para lograr realmente garantizar ese tratamiento de información, esa seguridad, esa privacidad, esa reserva de los datos, pero también realmente resumirla en ese diseño atractivo, atrayente, interactivo, que realmente aporte conocimiento y que sea innovador, que haya ese tratamiento de información con ese compromiso de aportar esa perspectiva distinta, de contar esa historia distinta, que tenga reconocimiento, que tenga formación y que también informe principalmente. Entonces, yo creo que es un trabajo en equipo que es fundamental precisamente para poder llegar a este éxito del periodismo de datos. Interesantísimo. Katy, Eddy, ¿te doy la palabra? Muchas gracias. Para básicamente hacer una aportación con respecto a lo que decía Mercedes sobre la forma en la que se enfrenta la enseñanza del periodismo de datos, yo creo que la forma en la que estamos enseñando el periodismo de datos ha estado evolucionando a medida que la evolución de la práctica va cambiando. Al principio, digamos, alrededor del 2010, cuando se nos presentó la idea de que tenemos esta gran cosa llamada periodismo de datos, se nos vendió como la panacea, se nos vendió como esto es lo que va a salvar al periodismo, esto todo el mundo tiene que aprender a programar ahora, y toda esta, digamos, narrativa vino predominantemente de países industrializados, que tienen una infraestructura que puede sostener, digamos, la incursión o la inclusión del periodismo de datos en esos laboratorios que mencionaba Katy, por ejemplo, por ejemplo, cuando yo entrevisté a la gente del Financial Times en el Reino Unido, ellos tienen, digamos, cuatro desks enteros, cuatro unidades que componen lo que es el departamento de periodismo de datos, entre ellos gente que se especializa en estadísticas y matemáticas, ingenieros en computación, periodistas, y gente que se... diseñadores gráficos. Cuando tú tienes una infraestructura de ese calibre, pues el periodismo de datos que tú puedes desarrollar es de verdad puntero. Pero a medida que empezamos a ver que, bueno, que esta narrativa que venía desde países como, por ejemplo, aquellos establecidos en el norte global, lo que conocemos como el norte global, Norteamérica, Europa Occidental, por ejemplo, empezamos a darnos cuenta también que, bueno, que había una serie de retos, que ellos empezaron a enfrentar, empezaron a darse cuenta que incluso en países donde infraestructuras de datos abiertos que estaban establecidas durante, bueno, décadas, empezaban a darse cuenta que todos estos datos que estaban guardados dentro de los gobiernos estaban politizados, empezaron a dejar de usar datos abiertos. Y llegamos a, después de ese momento de euforia que tuvimos en el que todo el mundo tenía que aprender, todos los profesores de periodismo estábamos tratando de entender cómo se hacía análisis de datos, cómo se programaba aquí, cómo se hacía todo. Empezamos a entender y dijimos, bueno, a lo mejor tampoco es que es la gran cosa, tampoco es que todo el mundo tiene que saberlo, a lo mejor es que tiene que saber, como decía Mercedes, pues, algún ámbito de lo que es la práctica del periodismo de datos y, como decía bien Valentín, entrar en colaboración con personas que sí sabían cómo desarrollar la parte del análisis de datos, y todo aquello. Ya yo creo que después de 10 años, 15 años de estar escuchando este asunto del periodismo de datos, mi opinión particular y es la forma en la que yo lo enfoco, por lo menos, es que sí que tenemos que tener como periodistas, como estudiantes de periodismo, tenemos que tener por lo menos una comprensión crítica de lo que ocurre con este tema de los datos. es verdad que el tener esas habilidades para, esas destrezas para poder analizar datos, visualizarlas, etcétera, etcétera, son bastante útiles, porque, bueno, es innegable que una de las formas de producir exclusivas periodísticas es el periodismo de datos, eso es fenomenal, yo le digo a mis estudiantes siempre, mira, aprende a analizar los datos, porque cuando te ganes un trabajo en algún sitio, lo primero que puedes hacer si no conoces el sitio, no tienes contactos con el gobierno, no sabes dónde conseguir a un entrevistado, mira, búscate una base de datos dentro del portal abierto y eso te va a generar una exclusiva, tú vas a poder, sabes, anotarte una medallita con tu jefe que te va a dar un, digamos, una ventaja que no vas a tener de otra manera. Entonces, yo creo que ahora ya el ámbito ha madurado, que ya todos hemos pasado esa etapa de euforia inicial, ya hemos entendido que es más importante tener una comprensión crítica de lo que ocurre con los datos, de cómo los datos pueden, digamos, amplificar, invisibilizar, amplificar narrativas de poder y ser críticos al respecto. Bien, excelente. Valentín, te doy la palabra y cierro contigo este bloque. No, bueno, me detonan muchas ideas y, bueno, lástima que tenemos solo una hora, pero creo que hay muchos campos que se están moviendo a partir de la proliferación de datos. Por ejemplo, en el terreno académico, ahora también se habla de las humanidades digitales, de la ciencia de datos. En el terreno, por ejemplo, que a mí me ocupa también la parte de bibliotecas que tiene que ver con la gestión de datos, pensemos lo que hacen los diarios con esta información, cómo la hacen, cómo la guardan, cómo la hacen interoperable, cómo la preservan, cómo hacen que sea replicable, en fin. Y a mí, en la tesis que desarrollé de doctorado, me metía a distintas redacciones, a una empresa que también se dedicaba a hacer periodismo de datos para otros medios y justo lo que comentan, no hay economistas, hay demógrafos, hay antropólogos, hay sociólogos, hay cienciólogos de datos y lo que siempre prevalece es el trabajo colaborativo, ¿no? Yo creo que eso es importante, la disposición a aprender, la disposición a poner en juego tus saberes en favor de un producto, en este caso un producto noticioso y creo, como ya ha señalado Mercedes, Eddie y Katy, que la precisión te da certeza, ¿no? Y que no desplaza, es decir, estos saberes que hay sobre periodismo de datos no desplaza el diarismo tradicional. Si requiere más tiempo, eso sí, porque también se ve una competencia incluso interna en los diarios de los periodistas que hacen diarismo tradicional, que leen los boletines o que repiten declaraciones, a aquellos que, además de leer el boletín de la declaración, integran elementos de visualización de datos, infografías, y eso requiere más tiempo, que a veces también al momento de señalarlo con los coordinadores editoriales, es una negociación de puedo hacer esto pero necesito tiempo. Claro. Y por último, creo que el periodismo de datos no desplaza la precisión, no desplaza la objetividad, no desplaza la imparcialidad, y no desplaza también, mirándolo como estudiante, las lecturas de Norman Miner y de Norman Capote, ¿no? Eso no lo desplaza, eso más bien te ayuda a revestir tus notas. Bien, interesantísimo, queda todavía un poco más de programa por delante, así que vamos a seguir conversando, me tomo un minuto para contarle a nuestros oyentes y a nuestros invitados que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su propia revista de investigación, www.riumso.h entre la i y la u punto ulan punto edu punto ar, la convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que podés visitarla en www.riumso.h entre la i la u punto ulan punto edu punto ar, la revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Estamos charlando hoy, Eugenia, muy interesante la charla, tiene que ver muchísimo también con lo que hablamos en cada uno de las diferentes materias, ¿no? Que componen la carrera de la licenciatura en Comunicación Social, vos desde el lado de lo gráfico, de lo visual, complementás el trabajo con un periodista que arma una nota, ¿no? Estoy pensando en nuestra revista Unisapiens, donde se ve eso mismo. Creo que desde el año 2000 que me incorporo a la carrera de Comunicación, yo viniendo de la Comunicación Visual, estoy hablando con los alumnos y las alumnas de la infografía, escuchándolo a Valentín, escuchándolo a Edi, con esto de, como, ay, yo tengo que aprender a hacer todo esto, no, no, unámonos con equipos, con distintos profesionales que cada uno aporte, pero sí me pareció, desde aquel momento, y hoy lo vemos, tenemos alumnos que son capaces, va, graduados, ¿ya? Sí. De armar infografía, de armar un trabajo profesional, integrador, con herramientas, bueno, que fuimos dándole dentro de la carrera, que me parece que hemos logrado un gran granito de arena, ¿no? Incorporar un granito de arena interesante en la carrera y hoy incorporarlo también a todo esto que tiene que ver ya con la infografía hasta incluso en movimiento, ¿no? Lo que pasa en los periódicos, en las redes, en los diarios digitales, así que, por supuesto, estoy entusiasmada con todo lo que nos están aportando al programa. Y esto que decía Valentín y que ha estado también en cada una de las intervenciones por sobre todo el trabajo interdisciplinario, como bien mencionabas, colaborativo, y que siempre nos permite aprender codo a codo en el hacer con el otro, ¿no? Pero vamos haciendo juntos. Entonces, es una riqueza y un aprendizaje invaluable en el hacer que uno no se olvide y lo tiene ahí a su compañero para trabajar todos juntos en una nota que quizás ocupa un portal, que quizás ocupa una página de un diario o que quizás es una cuestión de periodismo independiente también, pero allí trabajando interdisciplinariamente. Mercedes, sé que nos tenés que dejar en muy poquito tiempo, así que me gustaría que puedas dejarnos tus conclusiones o temas a seguir mirando sobre este tema futuro. Bueno, yo creo que, sobre todo, pensando en los alumnos, creo que la idea con la que se tienen que quedar es que el periodismo de datos es una especialización que tiene futuro, que tiene demanda en el marco laboral, que efectivamente exige una cualificación, pero que no es necesario saber absolutamente todo, que tal vez incluso es más conveniente especializarse en algo, que uno se puede abrumar a veces pensando, pero bueno, entonces yo ahora tengo que saber programar, tengo que saber un montón de herramientas. Bueno, algunas son relativamente sencillas, por ejemplo, para todo el tema de visualización de datos hay algunas herramientas como Flores o como Tablo que no son excesivamente complicadas y bueno, y también, por último, señalar que después de, tal vez, obtener una enorme cantidad de datos, lo que siempre es imprescindible es la visión del periodista, la capacidad de leer el dato, es decir, de ver la historia que está detrás de ese dato, la historia que puede llegar a nuestras audiencias que efectivamente se interesan por los datos, pero sobre todo creo que lo que buscan es una historia pues que les llame la atención, que les resulte novedosa o que incluso les pueda conmover, ¿no? entonces el dato es por lo tanto una base en definitiva para hacer buen periodismo. Gracias Mercedes, un placer haberte tenido en el programa de hoy, así que muchísimas gracias Mercedes Herrero de La Fuente desde España, un placer. Muchas gracias a vosotros, besos. Hasta luego. Y me gustaría con esto que dijo también Mercedes y abrir esta parte también a algo que se ha mencionado que tiene que ver con la ética, ¿no? Con la transparencia, creo que Valentín lo mencionabas, acerca de la importancia también del manejo que se hace de los datos, porque muchas veces está el temor y muchas veces fundado en cuestiones que han pasado y que han sido de público conocimiento, ¿no? Sobre qué se hace con el manejo de la información, la privacidad de los datos, cómo el periodista tiene la rigurosidad de resguardar esos datos, esas fuentes y realmente no develarlos en casos que no sean obviamente necesarios o que no estén autorizados. Ha habido sobradas cuentas de un montón de casos y, bueno, se entiende que también esté la lupa sobre eso muchas veces por el propio accionar de muchísimos periodistas. Sí, es correcto. Y, bueno, y esto ocurre también en distintas ciencias sociales, ¿no? El asunto de cómo hacemos o desarrollamos una investigación de manera ética, ¿no? Si contamos con la aprobación de la persona a la que vamos a entrevistar, si tenemos que anonimizar los datos, si tenemos que incluir solo los datos demográficos, si cuidar los micro datos que puedan identificar a una persona por su código postal, por su... dónde vive, en fin, eso creo que siempre se cuida en el periodismo, ¿no? El resguardo de las fuentes y, obviamente, no en demérito del... Creo que eso es importante. Y creo también, hablando de lo que es el dato, mucho de lo que me dijeron los periodistas cuando estaba en las redacciones es que es un insumo, es un argumento, es una fuente, pero también es un arma de doble filo, porque el momento en el que tú te metes a una base de datos, puede ser que tú ya tengas una hipótesis en mente y que puedas comprobarla con esos datos o no, o puede ocurrir algo mejor, que encuentres un hallazgo que no te esperabas en esos datos, ¿no? Entonces, es cultivar la intuición y es cultivar también este tipo de lentes que me decía también, y ya con esto termino para dar la palabra, una de las periodistas y yo voy al metro, veo los anuncios de las personas desaparecidas, veo por ejemplo el color de sus ojos, el color de la piel, su concepción, la estatura, en fin, y veo que esos son datos y si yo pienso en cómo los puedo yo sistematizar, te puedo dar un parámetro de cuáles son las personas o cuál es el perfil de las personas que desaparecen, por decir algo que nos trajo acá a nuestras sociedades, ¿no? Seguro, interesante, Valentín, ya te doy la palabra, Edi, aprovecho para presentar a Ana Serrano Tellería desde España, profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, investigadora visitante en el Departamento de Estudios de Medios de la Universidad de Amsterdam, becaria de investigación postdoctoral en periodismo digital de la Universidad Metropolita de Oslo, es investigadora postdoctoral en universidades de Portugal y España e investigadora postdoctoral asociada en la Universidad de San Andrés Argentina y en la Universidad del Noreste en Estados Unidos. Es consultorio es consultora de medios, gestora de proyectos de investigación, desarrollo e innovación cultural y de cooperación internacional. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿me escucháis bien? Te escuchamos y te vemos perfecto, Ana. Es que he tenido problemas de conexión, parece mentira dedicarnos a la tecnología y ha costado tanto, la verdad que no sé muy bien por qué, pero bueno, al final sí que lo hemos conseguido por otra vía y disculpar, y bueno, pues muchísimas gracias. Por favor. estar con vosotros, con los colegas y compartir. Bueno, Ana, te agradecemos que te hayas podido conectar, lamentablemente estamos a minutos de terminar el programa, pero le doy la palabra a Edi y mientras te dejo para que nos, te quedes pensando y nos digas algunas cuestiones así básicas que vos creés fundamentales a la hora de tener que desarrollar profesionalmente, desarrollarse profesionalmente en el periodismo de datos, cuáles son estas premisas a tener en cuenta como fundamentales. Mientras le doy la palabra a Edi, Edi, te doy la palabra para seguir con lo que estábamos debatiendo. Muchas gracias. También una cosa que yo creo que es importante aclarar es que algo que hemos aprendido en estos 10, 15 años de estar en constante interacción con los datos es que los datos no son inertes, los datos son, yo creo que eso es uno de los grandes problemas que estamos empezando a ver que asumimos, bueno, esto es una base de datos con cualquier aplicación gratis online, podemos hacer una tabla y ya hice periodismo de datos, ¿no? Y yo creo que eso es un problema. Tenemos que estar claros que, por ejemplo, cuando una base de datos se establece, los datos están siendo introducidos por un humano. Cuando esa tabla se ha creado en base a una serie de categorías, esas categorías se han conceptualizado a través de discusiones que hacen humanos y todos esos parámetros que están allí jugando en ese proceso vienen con los sesgos que traen los humanos también. Entonces, eso es un aspecto que es muy importante y por eso yo siempre enfatizo la idea de que uno tiene que convertirse en un, digamos, desarrollar ese pensamiento crítico, ¿no? En cuanto a, ok, vamos a estudiar muy bien esta base de datos antes de que yo pueda lanzar alguna conclusión al respecto o algún argumento en base a esto, debo de verdad cerciorarme de que cómo estas categorías están establecidas, cómo estos datos fueron introducidos, si estas tendencias que esta data está proponiendo no están perpetuando determinadas narrativas racistas de género y por consecuente creando más problemas. Entonces, volviendo a toda esta idea de la ética profesional, yo creo que por eso está tan en boga esta idea de la gobernanza de datos, la estandarización en el proceso de introducción y de categorización de los datos a nivel de gobierno, pues los periodistas tienen que estar muy claros de cómo funcionan y cómo esos procesos son increíblemente politizados y cómo pues funcionan para que ellos puedan sacar, digamos, conclusiones que, exacto, claro, por supuesto. Katy, te doy la palabra y voy con Ana. Estimados estudiantes, estimados colegas, yo creo que ahí nuestro nombre está en juego, entonces yo creo que tenemos que garantizar la credibilidad y la confianza de nuestra audiencia. Es importante mencionar que tiene que existir esa veracidad por parte de nosotros, esa, realmente esa precisión de datos, es que hay datos que nos van a tomar a lo mejor un tratamiento de años, pues ser imparciales también, evitar, como bien lo decía Eddie, esos sesgos de la información, ser transparentes realmente, ser responsables, suena como a cliché un poco, pero en definitiva sí es importantísimo este respeto a la privacidad, proteger datos personales si tenemos a lo mejor acceso a entrevistas confidenciales para poner un poco más robusta esta información, bienvenido sea. Sí es importante también mencionar aquí que constantemente esta información o este proceso de información amerita también esta capacitación constante de nosotros como periodistas, entonces sí, formar incluso comunidades, hoy por hoy ya hay comunidades también que son interesantes y ver modelos a seguir, ¿no? The New York Times por ejemplo es realmente un modelo, expertos en el tratamiento de información, expertos en cómo mostrar esa información y realmente tener estos mecanismos de retroalimentación con grandes medios como estos. Entiendo que hay medios iberoamericanos que ya trabajan con laboratorio de datos, que ya están haciendo en sí periodismo de datos y que realmente están mostrando con transparencia, con ética y están garantizando esta calidad del periodismo ecuatoriano y en este caso también del periodismo iberoamericano y creo que podríamos hablar ya del periodismo a nivel del mundo. Bien, Katy, interesantísimo y queda, estoy pensando que me queda muy poco programa y todavía quería yo preguntarles qué pensaban del periodismo de datos en relación a la inteligencia artificial, ¿no? Todo otro gran tema, pero ese podría ser un tema en sí mismo. Es para la próxima pero ahora se los dejo pensando para ver si en las conclusiones quieren aparecer eso como para dejarnos pensando para la próxima. Ana, te doy la palabra para lo que quieras decir en estos minutos y perdón por el poco tiempo que pudimos conectarnos. Nada, no os preocupéis, yo lo que os pido disculpas, como veis, estoy convalesciente de una operación grave, entonces también voy un poquito más lenta y si no me expreso todo lo adecuadamente, pues os pido disculpas de antemano. Por favor. Bueno, seguramente todos mis compañeros ya han dicho cosas, lo fundamental, entonces yo, partiendo de que me he perdido esa parte y bueno, pues un poquito en base a mi experiencia, veréis, yo llevo desde el 2002 trabajando medios en internet y desde el 2006 que hice la tesis sobre diseño de medios, ¿no? Tema de interfaces, cuando en aquella época hablar de interfaces en periodismo era como hablar, en fin, ¿por qué hago esto así brevemente? No es por, no es un tema ego para nada, es simplemente para que bueno, que de alguna manera tenga un poquito de trayectoria de lo que ha sido el periodismo en internet desde que nadie daba un duro por él, que decían que aquello no iba a ningún sitio. Esta experiencia y mi amor por la tecnología y también por la creatividad a que me ha llevado a reflexionar un poquito y además es que está en línea con lo que ha comentado Edi y Cati, ¿no? No es un cliché el recuperar los valores tradicionales del periodismo. Quiero decir, la tecnología es un fuego muy potente y de la misma manera que nos quemamos al principio cuando descubrimos el fuego, bueno, se descubrió el fuego y nos está pasando ahora lo mismo y esto va a todos los niveles. Es esa inmediatez, volatilidad, esta sociedad ya gaseosa de la que hablamos y esto afecta a la sociedad y afecta al periodismo. Yo llevo defendiendo hace tiempo el periodismo transmedia cuando incluso cuando presenté con Mark Dois un proyecto de periodismo transmedia a la Unión Europea nos dijeron que el periodismo transmedia no era posible. Esto nos lo dijeron académicos de la Unión Europea, ¿no? Y fijaros ahora si el transmedia tiene sentido. ¿Qué es un poquito a lo que voy? Pues que al final no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, sí que tenemos la tecnología que nos permite inteligencia artificial que hay que regular. De hecho, tenemos un proyecto nacional ahora aquí en España precisamente para que la inteligencia artificial y el desarrollo se base en el código ético de los periodistas, ¿no? Con la Universidad del País Vasco y en Barcelona, con los compañeros que llevamos más de una década trabajando en esto. ¿A qué es lo que voy? que el uso crítico de la tecnología y la ética periodística es fundamental. Podemos tener muchísimas habilidades, pero si la tecnología nos arrastra tanto a nivel profesional como a nivel de las rutinas de producción, pues al final y la base sería que es hacer, perdón, el mejor uso con la tecnología que tenemos. Esto hay que dedicar un poquito de tiempo, pero es que la reflexión es importante y la importancia de la comunidad, por ejemplo, para el periodismo ahora, de la credibilidad de construir una comunidad que además nos puede apoyar. lo estamos viviendo ahora aquí en España con la situación que supongo que es... Lamentable, sí, en Valencia. Esto es dantesco, es terrible. Y mira, pero por una parte yo he dicho, mira, los medios de comunicación tienen una gran oportunidad ahora, porque están sirviendo de altavoz para toda esa comunidad de gente que no se siente ni atendida ni por los políticos, o sea, muchos rescates y reencuentros de las familias se están dando gracias a los medios de comunicación. Los medios de comunicación y el periodismo es una labor social, entonces, quiero decir que es muy importante que hagamos un buen uso de esta tecnología que es tan potente y tan maravillosa y simplemente es, bueno, pues hacer las cosas bien. El código ético y identológico de la base del periodismo porque, a ver, esta es mi experiencia durante muchísimo tiempo y trabajando con la tecnología, con los alumnos, por ejemplo, ¿no? Un gran reto, se dejan llevar por las redes sociales. Ahí es que las visitas, bueno, ya hemos demostrado desde hace muchísimo tiempo que las visitas y los likes no llevan a que la gente pague por el periodismo. La gente paga por el periodismo cuando se hace buen periodismo. No se trata de inventar la rueda, se trata de hacer las cosas bien. Siento ser como muy simplista pero tengo poco tiempo pero yo creo que los alumnos si están escuchando seguramente esto les suene un poquito, ¿no? Y sobre todo para los colegas que seguramente ya hayan explicado aspectos técnicos mucho más importantes, ¿no? Más en cuestión de cómo trabajar con código fuente, la formación, en fin, todo esto pero al final yo con lo que me quedo como profesional, como periodista que he sido y como profesora es que no hay nada nuevo bajo el sol. Se trata de hacer buen periodismo con una herramienta que es muy potente y que bueno, pues que como el fuego hay que saber manejarla. Clarísimo, por favor, clarísimo, Ana, y has aportado muchísima claridad y en consonancia de lo que decían nuestros invitados y me parece un mensaje súper positivo que también rescataba Katy, todos, Valentín, Eddy, esto de no olvidar las fuentes, ¿no? De dónde venimos, el periodismo tradicional con estas bases, con esta ética, con esto que hablábamos y bueno, con todo lo nuevo aprovecharlo para hacer un mejor periodismo aún pero siempre teniendo en cuenta esas bases. Sigo con las conclusiones, si te parece, Katy, voy contigo. Claro que sí, comparto plenamente lo que acaba de mencionar Anita, que se recupere. Bueno, creo que realmente no tendríamos que satanizar el tema de la inteligencia artificial. Acá en Ecuador estamos también en el tema un poco de inmiscuirnos en esto. Si nos permite la inteligencia artificial un poco de análisis más profundo, recabar información de primera mano, oportunidades para poder innovar, la creatividad, yo creo que también nos está planteando desafíos éticos, desafíos técnicos que sí deberíamos abordar. Entonces, yo creo que en definitiva es una herramienta que está permitiéndonos una investigación, una verificación a gran escala, análisis de grandes conjuntos de datos pero que tenemos que ser sumamente responsables en ese tratamiento de información y por supuesto también en cómo va llegando a nosotros tanta cantidad de información y cómo vamos haciendo esta valoración de información para poderla resumir como ya lo habíamos dicho anteriormente y posteriormente hacerla que sea bastante digerible en nuestra audiencia porque a eso es lo que tenemos que llegar. Entonces, yo la verdad es que estoy muy agradecida, bienvenida a la inteligencia artificial desde todos los ámbitos y las aristas, yo creo que realmente se ha convertido en nuestra mano derecha por así decirlo. Bien, Valentín, voy con tus conclusiones, después con las de Edi y cierro ya contigo Eugenia. Bueno, completamente de acuerdo en mantener vigentes los valores del periodismo, de mantener la precisión, evitar los sesgos, validar y bueno, también completamente de acuerdo con lo que comentaba hace un momento Edi en relación con este asunto de que los datos no son inertes, yo agregaría no son inertes ni inocentes, porque siempre hay que averiguar de dónde vienen, quién los está haciendo, cómo los está construyendo, a partir de qué categorías y creo que también coincido en el asunto del pensamiento crítico, no sólo como productores de información, sino también como receptores de esta información y creo que la inteligencia artificial en ese sentido abre un panorama nuevo en distintas áreas y creo también que el pensamiento crítico deberá ser muy importante en ese terreno y pensar que la tecnología como la inteligencia artificial es un complemento, pensar que nunca va a reemplazar el trabajo humano y creo que algo con lo que hay que ver, debemos de tener mucho cuidado en adherentes con el sesgo algorítmico, estos grandes datos de entrenamiento tienen un sesgo y que volvemos al principio cómo fueron generados esos datos y qué tipo de información va a arrojar y con eso cerraría mi... Gracias, Valentín. Un placer. Eddie, voy contigo. Bueno, básicamente hacer eco de lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Yo creo que ahora que cuando empecé a hacer mis estudios sobre periodismo de datos hace ya más de diez años, era como bien dije la panacea, ¿no? Era la gran revolución. Muy parecido a cómo es la inteligencia artificial ahora, ¿no? Estamos en esa etapa de euforia en la que todo el mundo piensa que es la gran panacea, ¿no? La gran bendición, ¿no? Y ahora que he hecho investigación sobre periodismo de datos en el sur global, donde Pakistán, Latinoamérica, en Asia, en el Medio Oriente, donde las infraestructuras tecnológicas no son aquellas de los Estados Unidos, aquellas del Reino Unido, de los países escandinavos, y donde se hace periodismo de datos, de calidad, que ha ganado premios, pues entendemos que la tecnología no lo es todo, ¿no? Que básicamente es ese pensamiento crítico, es la forma, y más importante, la creatividad, es cómo conseguimos datos donde no existen, donde no hay una infraestructura de datos abiertos, cómo analizamos datos cuando no tenemos una tecnología para analizarlos, debemos visualizarlos, tiene que ser una visualización, el producto final, o tal vez puede ser una historia más emocional que hace que la gente se conecte mejor con los datos, ¿no? Entonces, el periodismo de datos sigue evolucionando y seguirá evolucionando y seguirá cambiando, no podría yo poner todo mi dinero en decir que va a convertirse en algo establecido, parece ser mucho más Nietzsche y Nietzsche dentro de las salas de redacción del mundo, pero sí es verdad que está dándole posibilidades de los periodistas de regiones del sur global que nunca antes tenían acceso a información como la están teniendo ahora y me parece súper interesante. Con eso me gustaría concluir y muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a todos, Euge, nos concluimos. No sé si queremos escuchar a Ana, Ana, la verdad, tu participación, ya te vamos a volver a invitar a otro programa, por supuesto, pero me pareció una intervención sumamente interesante porque, dando por entendido que ya habíamos explicado y agondado sobre determinadas cuestiones, digamos, el foco donde pusiste también tu mirada, Ana, me parece que tanto para quienes estamos en esta reunión como para quienes nos están escuchando, lo mismo, Katy, cuando también se dirigió a nuestros alumnos. Yo me preguntaba, nosotros al menos acá en Argentina hace unos cuantos años reformamos nuestras currículas en las carreras de periodismo y de comunicación y eliminamos la materia ética y de ontología profesional. Se eliminó directamente. Hoy nos estamos todos preguntando si sucedió eso y las volvemos a incorporar pero como prioritarias dentro de nuestras currículas, ¿no? En donde esto de volvamos a las bases que es lo que creo que tiene que quedar claro, digamos, en cualquiera de estos ámbitos en donde hoy la tecnología supera, ¿no? La tecnología la ven como superadora también de nuestra profesión, como que te resuelve un montón de cosas, pero no, ahí tiene que estar el profesional, ahí tiene que estar el conjunto de profesionales en todo caso en función a un mensaje claro, que eso es lo que tenemos que lograr, claro, certero, exacto. Gracias, gracias a todos, un placer, Ana, muchísimas gracias por sumarte, que te recuperes pronto y sin duda vamos a seguir ahondando en este tema y vas a ser nuestra invitada del próximo programa, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Katy, gracias a Valentín, gracias a Edi y a Mercedes también, que se tuvo que retirar pero que ya ha estado y gracias, como siempre digo, porque es muy difícil poder congeniar un horario en el que puedan todos desde sus latitudes y se hace porque, bueno, detrás de todo esto hay mucho amor por lo que se hace, se valoran estos espacios como para ir dejando un granito de arena y dejar pensando en esto que hemos tratado en el programa de hoy. Así que muchísimas gracias a todos, Eugenia Herrero desde Argentina, un placer como siempre, Valentín Ortiz Reyes desde México, Katy, Yadida Pacuar, Carrión desde Ecuador, Edi Borges Rey desde Qatar, Mercedes Herrero de La Fuente que ya nos tuvo que dejar desde España y Ana Serrano Tellería también desde España. Gracias a todo el equipo de integrados al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, a la Escuela de Artes y Medios que nos da este espacio hace ya 13 años y gracias a todo el equipo de integrados. Mi nombre es Florencia Romano, nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo domingo en el aire de la radio de la universidad bien tempranito o en nuestro canal de YouTube con conversaciones integradas. Buena vida para todos. Gracias.